¡Suscríbete al canal! 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 A ver el humo, ¿cómo va? El humo valdrá ¡No puedo ver! ¡Me ha venido! ¡Bomba lista! ¡A cubierto! ¡Mierda! ¡Tengo que vendarme! No puedo seguir así Podemos irnos ¡Un turista menos! ¡Uno menos! ¡Vale, dos menos! ¡No! ¡No! Joder, no puedo seguir así. Joder, no puedo seguir. Joder, no puedo seguir. Joder, no puedo seguir. Joder, no puedo seguir. Uniformado caído. Joder, no puedo seguir. 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 Acabemos con ellos, alguno vivo debe de quedar. ¡Mierda! ¡Tengo que vendarme! ¡De puta madre, este sitio es nuestro! ¡Estos ya no vuelven!